Te he prometido, que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te supe dar. Sólo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor, sí, el amor. Si volvieras los ojos atrás hasta aquel momento en que nos conocimos. Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. Te he prometido, que te he de olvidar, cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor, sí, el amor.